y hola juana y bienvenido un día más a mi canal darchi que no estoy a este capítulo 4 de porca portakainais y 10 caballeros del portal bien tío 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 bien bueno chicos vamos a darle caña aquí con nuestro amigo el barbudo darchi que no he hecho el barbudo que es como estoy en la vida real ya habréis algún día próximamente seguro muy pronto y ahora le caña nos quedamos aquí en el este bueno en esta zona en la primera zona donde está nuestra casa que está pues mi casa por cierto por allí está mi casa y nos hicimos pues el arma nueva está la porra está que tenemos ahora equipada veis esto hacía un montón de daño y también nos hicimos el pico y nos hicimos también parte de la armadura que fue el casco necesitamos todavía hacernos los pies y los guanteletes vale la capa no no hay ni un trasteo de capa creo no no lo hay hay un anillo de pintado de naturaleza anda pues no lo puedo hacer más 40 de defensa la existencia de años en naturaleza no lo puedo hacernos algo y este que es pues te necesito algo mágico vamos a hacernos el anillo un momento a casa me iba a la siguiente y se vaya pero vamos a casa y quiero hacerme el anillo por cierto donde se equipa el anillo un hueco así que hay que bien como hacer el anillo que me da un montón de defensa tío me da más 40 de defensa que el anillo ese me está creciendo casi casi me ha crecido todo el algodón tío como moda maravilloso plantaciones crecen rápido veis una cosa me gusta este juego es eso creo que que no aquí estás 40 defensa la leche fabricar me lo quedo vale 115 más 40 155 madre mía vamos bien de defensa vamos muy muy bien de defensa que es esto pero momento semillas de algodón para plantar las también porque no 14 si es que hueco no ahí ahí quedan dos pues un aquí y otra y maravilloso todo esto de algodón tío me parece muy bien parámonos al a la tercera isla está recordáis que aquí pues tenemos los enemigos y a ver qué hay arbusto algodón me gusta la seta de jardín carbón y bloque de piedra el carbón me viene muy bien obviamente quiero ir aquí y hay dos portales ojo pero antes antes vamos ver aquí al mundo 2 un momentito para conseguir más huesos de los esqueletos recordáis porque necesito los huesos para poder terminar de hacer mi armadura y es súper importante vamos a tener que ven aquí dos o tres veces a buscar esos huesos que sí que se abran en un futuro más esqueletos no lo digo que no pero prefiero conseguirme la armadura completa ya más defensa tenga más rápido puedo ir por lo más fácil puedo matar a los enemigos menos vida me quitan sabéis eso pues moda si me pueden dar y no me quitan nada de vida pues mejor aún tener en cuenta que voy un nivel por abajo de lo que voy a ir ahora sea en el siguiente isla es nivel 3 y yo soy nivel 2 así que madre mía porque estoy pegando puñetazos que imbécil soy 54 madre mía cuánto quito ahora tío murió y murió de un golpe macho mirarán en carbón los enemigos esos parece que una vez que desbloqueamos cosas es como el carbón por ejemplo que no lo había aquí ahora los enemigos verán carbón pues eso es muy interesante es un puntazo de este juego que hayan hecho eso con un montón chicos porque así puedo matar enemigos de cualquier lado y si me dan carbón pues no tengo que ir hasta la isla buscarlo a la siguiente isla digamos pues cuánto hueso mandado 2 pues ya tengo para hacerme algo o no esta es la arma necesita hacerme los guantes que ya lo puedo hacer y el pantalón que son tres huesos tengo que venir aquí dos veces más si tengo dos veces más aquí y vámonos al siguiente portal hay uno que ya está abierto por el que podemos ir directamente que es por el que voy a ir ahora y el otro que estaba un poco escondido que es el otro camino que no sé es bueno de otro portal digamos que no sé a dónde dará pero el otro portal estaba por aquí cerca del primero ahí arriba veis vamos a probar el pico todavía no ha probado madre mía de dos golpes uber pico mola pico mola cantidad ube aquí está el portal no está activado tengo que activarlo lo que no sé si esté a ver por llega hay un camino muy grande parece que hay aquí puedo ir por aquí o puedo ir por aquí ¿sabéis? la cosa es que si voy por aquí puedo ir aquí en medio y si voy por aquí pues no hay un boss hay bosses esto es un boss por cierto tenemos que llegar a ver qué tal vamos a ir aquí primero que supongo que será el camino que voy a coger ahora es este tenemos que hacer por cierto las piedras estas que no las he hecho craftear esto 6 he hecho las 6 o no he hecho las 6 o no se ha hecho 5 6 vale vamos a activar este portal y vamos a ir a la zona nueva chicos a ver qué encontramos portal activado arenas que no me ha dado tiempo de verlo arenas no sé qué tiene pinta de ser también de desierto o no lo mismo es en plan llanura o yo que sé a ver qué tal arenas ardientes un desierto obviamente a ver qué encontramos aquí pues aquí va a haber más copper porque estoy viendo ya aquí de entrada por qué no coger el cobre tío aquí hay un montón jugador ya sube a nivel un nivel de arriba chicos ya somos nivel 3 un caído que yo más tonto hay unas cobre aquí voy a coger el cobre porque hace falta es a ver por aquí no parece que hubo por ahí una caída bastante pica por allí enfrenta y cobre aquí arriba justo aquí la estoy apuntando de cobre y aquí hay una especie de estructura veis esto ahora vamos un cuidado que están los caballeros estos de fuego que nos reventaron la última vez que nos encontramos con ellos hola señor esqueleto de fuego no quiero acercarme a usted porque no tengo ganas de pelear contigo si puedo evitar la pelea aunque ahora voy mucho más cheto en lo que a daño se refiere hubiera este nuevo hola nivel 4 contra nivel 3 madre mía casi me revientan bomba explosiva mandado un báculo a báscula que diga báculo joder vale ya sabemos quién nos da las básculas chicos me han dado esto que lo necesitamos no lo dan los bichos nuevos estos que acabo de matar voy a comerme tendría ponerme aquí siempre vida a mano porque esto no da no da mucha vida que digamos pero bueno voy a coger este perfecto vamos allá a ver aquí hay mucho tío de fuego y no hay ninguno más mucho cobre veo y el bicho este no me acuerdo que daba quieto a ver a ver quito quito bastante pero ellos también me revientan uuuh que me revientan tío vámonos 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 no hasta luego hasta luego que me matan joder si tengo un montón de armadura tío come come por dios come ya venga hasta luego joder 73 de un golpe la madre que los parió no estoy preparado para venir aquí de noche hasta luego dejadme en paz dejadme en paz malditos no ha bajado aquí ninguno verdad y me quedo dios santo oh que cabrón no no me ha matado tío no me lo esperaba chicos pues no pasa nada aparecemos aquí lo único ya sabéis que nos quedamos un poco sin energía y ya está tampoco es tan grave pero esto es uuuh ahí está este hay que matarlo tío al otro necesito el arco eh necesito el arco como se vale con el botón derecho no me acordaba como necesito el arco con urgencia tío voy a usar el cactus de escudo vale uno menos hola se ha cambiado se ha cambiado el enemigo tío que putada se ha ido el enemigo que queríamos se ha ido y se ha puesto otro de estos de fuego voy a entrar aquí yo que se quiero ver que hay me lo acabo de jugar a tope eh que es esto tío no se si bajar eh me tiro tiro dos cojones dos cojones venga uuuh jarrones experiencia vale pues jarrones hay que romperlos eh y otro más por aquí solo hay dos no había cuatro zonas no vale uff que hay aquí tío no lo se chicos no se si me tiro me voy a matar eh es una caída bastante épico uuuh he llegado aquí a otras zonas ya te crees tú que te voy a dejar que me dees os mato a los gusanos de dos golpes eh ojo bueno esta es la entrada oficial de esto por lo que veo entrada que nos hemos saltado esto es una mazmorra eh esto es una mazmorra chicos a ver si encontramos algo épico aquí abajo y las caderas que bien sé que no veis así que vamos a ir así una mazmorra ay dios y este esto es para caer en luz no si esos bloques son para conseguir luz aquí abajo eh esqueletos que bien tío que bien que bien chicos maravilloso maravilloso venga 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 aquí tenemos que hablarlos vamos a hablar vamos pa culo que bien necesito un hueso más eh solo uno uuuh y esto que es huesos bien bascula 10 bloques de cobre uuuh rapido eh madre mía de amor hermoso mando un montón de cosas útiles esto que es tío consumible vale esto me cura bloques de cobre la leche como mola no sé si poder usarlo como lingotes esto se puede no esto que es ah ostia no me he puesto estas cosas que soy imbécil que sube nivel tío 25 de fuerza perfecto aumenta daños por excavación en 10% y reduce la resistencia perdida al excavar en un 30% mmm interesante este si que es bueno hay que llegar al nivel 10 tío bueno vamos allá hay dos puertas vamos a entrar por esta yo que sé me ha dado la pica o esto sigue por abajo no? hay otra puerta eso me ha dado venga oh un portal eh un portal chicos ojo aquí hay un portal vamos a ir por la otra puerta hemos encontrado un portal a otra zona bueno a la siguiente zona digamos o sea que está aquí no lo sabía y por aquí que hay otra escalera malo me tengo la hecha bien huesos estos son huesos bueno el de fuego no obviamente no me des no me des ah me dio tío no pasa nada maravilloso ya tenemos huesos de sobra uuuh jarrones falta poco medio nivel para subir al nivel 4 piedras de afilar bien bien las piedras de afilar viene bien para reparar las herramientas hay otra puerta ahí y otra más hay dos puertas aquí eh vamos a ir por esta joder otro bicho de estos necesito el arco tío el arco para matar a estos que vuelan sabéis y a mí me están reventando aquí ostias cada vez que me acerco a uno a ver por aquí hola perfecto un cofre digamos a ver que hay chicos poción pequeña de mana pero al final cagón y cobre bueno no está mal me parece correcto vamos a la siguiente habitación que estaba aquí veis bien hola me lo he comido de lleno eh oh ese no lo he visto me ha dado porque es que no me ha visto no lo he visto por aquí se puede subir pero es para nada a ver que hay aquí otro bicho de estos joder ahora venga ven atácame ahora ah por culo joder esta pared yo que sé a ver puedo quitarla un mantillo no se parte tío necesito un pico mejor por lo visto vale pues otro cofre a ver que hay mirando por si cosas pero uuuh papel de curación poción de sanadora menor dos báscula más cobre y algodón ojo ojo que creo que con la báscula tenemos eh para hacernos la armadura nueva superior a la de los huesos que me estaba haciendo eh ojo a ver cuánto tengo cinco solo cuántos pedían en la armadura 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 calidad ocho uuuh uuuh madre mía a ver a ver tirador sangre hirviente más cuatro decenas quedar 50 de vida esto da 90 ojo 90 también esto es igual da igual la que te pongas es que están los tres personajes el mago el arquero digamos y el guerrero que es el que tenemos nosotros y el guerrero no sé cuál es si es vikingo tirador es el arquero vikingo y cazador hay dos yo creo que estas dos armaduras son para para guerrero eh noventa las botas noventa esto madre mía de amor hermoso esto cuánto es cuarenta setenta esto setenta y esto uuuh esta es la más eh más vida noventa los pantalones de cazador dan noventa túnica noventa veinte y cuarenta a ver los de vikingo dan setenta noventa quince de daños por ataque crítico eh a cincuenta de vida estos treinta y cuarenta y la de tirador sesenta noventa creo que me voy a hacer chicos la la de cazador eh porque tiene mucha defensa estos dos estos dos solo son ciento ochenta de defensa tío más setenta y cinco de vida ojo el problema es que necesito mucha báscula de esta y no tengo tantas solo tengo cinco y necesitaría para hacerme la armadura completa tres seis 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 doce cuatro cuatro ocho nueve diez once dos de trece catorce catorce tío todavía me quedan nueve más por conseguir vale vale no pasa nada y además cobre cobre tengo ya no pasa nada y tengo más para hacer lo que vamos a hacer es hacernos la armadura que estamos llevando ahora completa y ya continuamos vámonos de aquí vámonos a casa correcto estamos por aquí el este que acabamos de encontrar va a ser este vamos a ir al portal venga vamos a ir a ese mundo porque no vamos a abrir el camino volver que hay eh no es por otra cosa me hace ilusión por dónde está el portal estoy aquí más perdido ahora mismo que por aquí no no por aquí no es joder estoy perdidísimo ahora mismo eh es por aquí me está sonando alarma ya en serio bueno pues nada joder macho donde era estoy perdidísimo chicos por aquí no es tiene que ser por aquí enfrente verdad por aquí por aquí vale 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 ahí enfrente está el portal vamos a activarlo lo malo es que nos puede llevar a una zona muy chunga pero ya que estoy aquí vamos a activarlo necesitaría seis de estas 106 vale chicos vamos a la zona nueva a ver qué hay miedo me da eh matorral que no me ha dado tiempo a verlo tío matorral no sé qué era lo que no sé si es realmente esa que está ahí abajo o es la siguiente centelleante matorral centelleante como moda no así el suelo con plan de atardecer no en plan primavera diría yo no sí ahí hay algo veis aquí esto de aquí no sé qué es es como verde madre mía pedazo de bicho uuuh toda la cosa difícil chicos zanahorias no sé cuánto darán de comida pero esto seguro que me sube la vida y como me estoy quedando sin vallas de las rojas se mire de árbol rubí árbol rubí esto esto es lo que es esto tío esmeralda verde bruta uuuh no sé qué esmeraldas chicos como podéis comprobar claro yo estoy mirando todo esto no sé dónde estoy al final a ver dónde estoy aquí en medio vale a ver aquí que había al final que yo me entere cobre y cuervo eléctrico una cove y vale y aquí que hay cobre y esmeralda verde bruta muy bien montón de bichos no vale 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 si aquí hay esmeralda no sé para qué servirá pero seguramente no va a hacer falta próximamente a lo mejor para armaduras nuevas si es que no me han salido ya ahora al coger la esmeralda que no sé no y el pico dice que tengo dos que pico de cobre el que tengo puesto nada uuuh es verdad espérate tengo esto me iba a hacer esto cuando consiguiera dos de estos 67 de daño 46 46 18 no me quiero hacer este arco chicos voy a coger la madera vamos a hacernos este arco si vamos a hacernos ese arco si porque hay enemigos tío que es que como más cerca me revientan coger zanahorias maravilloso creo que ya tengo bastante para hacerme el arco no aquí vale vámonos a nuestra isla principal vale vamos a hacernos el arco y ya lo dejamos ya lo dejamos aquí en el siguiente capítulo continuamos donde caña necesito más tenemos que repetir la zona anterior para conseguir más cosas de esas más chapas de esas raras como se llaman como se llaman más de esto tío más báscula necesito más básculas de estas es importante para hacerme la siguiente armadura mejor y para si básicamente para eso no nada más crecer crecer bien yunque quiero hacerme este arco el banco de trabajo vale pues banco de trabajo me lo hago la pregunta ahora es esto usa flechas o munición de algún tipo ya sé que estos son pociones curadoras eh no os preocupéis lo que pasa que no las suelo usar a ver que pasa si lo uso a este mismo uuuh como mola el arco tu vale chicos creo que le vamos a dar bastante uso al arco bien me gusta el arco eh me ha gustado bastante si estoy lleno de cosas tío bueno vamos a dejar por aquí en el siguiente capítulo continuamos dándole caña voy a llevar afuera de cámara a soltar cosas que tengo un montón esto no se ni para que sirve os lo juro pero vale voy a soltar cosas y tal me ha preparado y en el siguiente capítulo pues continuamos la aventura me gustaría hacerme la bueno podemos hacernos ya de hecho vamos a hacerlo el resto de la armadura que tengo la completa para ello necesito hacerme hasta de hueso esto necesita hacerme los guantes son dos y los pantalones 3 pues 5 5 de dónde está tío 5 de esto 3 4 y 5 pues ya está lo mismo aquí quiero guantes y quiero los pantalones perfecto chicos ahora sí que sí ahora sí que sí armadura completa segunda armadura completa madre mía super épico casi 200 de defensa y aún así me reventaron tío uber y aquí quiero dejar voy a hacer otro cofre bueno ya esto la voy ahora fuera de cámara venga chicos se despide este capítulo 4 creo que es no 5 no me acuerdo ya de portal carna y como siempre os ha gustado por el favorito así suscribiros al siguiente capítulo pues continuamos donde le caña como podéis ver cada vez nos chetamos más tenemos que hacer una armadura nueva y vamos a ir investigando más mundos madre mía dentro de poco vamos a llegar al primer boss creo porque estamos por aquí estamos aquí ahora mismo y el primer boss está aquí no, sí de hecho la siguiente isla por aquí y la siguiente sería el boss ojo que vamos a llegar al primer boss eh son un montón de islas tío primer boss y ya ni más por lo que veo marcado hasta que no matemos al primero seguramente no nos marcarán el siguiente así que lo mismo en el siguiente capítulo vamos a por el boss por probar a ver qué tal es así que hasta el próximo adiós chicos tío tío 9 5 10 10 12 y 12 y